este es el desayuno perfecto siempre en la primera mañana después de un viaje siento que es mi destino perfecto pero es que vienen esto un croissant un café y ahora es temporada de fresa y cerezas en rumanía cerezas no he comido de hace desde que cinco años por lo menos entonces feliz de poder comer estas deliciosas ustedes meten los tenis a lavar en la lavadora yo sí la verdad no muy seguido pero cuando ya están así como sucio de sucios ya los meto a 30 grados y los tenis se están secando afuera porque porque hay buen solicito bueno en un rato más sin llegar el sol justo acá y así se van a secar en un día y después así se hace mi cabello después de un rato así realmente aún le ponga lo que le ponga igual no se va a quedar así como bien imposible hoy es el día del niño en romanía que es primero de junio y me pregunto porque yo pienso que nada más es en rumanía justo hoy en su país también o en qué fecha es